¿Qué te puedo decir si mi corazón También has sufrido una desilusión No te puedo ayudar si yo estoy peor Ahora solo quiero enmendar mi error De haberle entregado todo lo que soy De perder casi siempre en el amor Yo solo sé que nadie está muerto de amor Aunque a veces es cruel y nos cause dolor Yo solo sé que nadie está muerto de amor Porque veme aquí, ay yo sobreviví Yo solo sé que nadie está muerto de amor ¿Qué te puedo decir? Hay dolor Pero no me vas a matar No te aconsejaré No hay fórmula que Ayude a olvidarnos de aquel que se fue No te puedo ayudar si yo estoy peor Ahora solo quiero enmendar mi error De haberle entregado todo lo que soy De perder casi siempre en el amor Yo solo sé que nadie está muerto de amor Aunque a veces es cruel Aunque a veces es cruel y nos cause dolor Yo solo sé que nadie está muerto de amor Porque veme aquí, ay yo sobreviví Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Aunque a veces es cruel y nos cause dolor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir?